Aun cuando Bahía de Banderas se posiciona en segundo lugar en el semáforo delictivo del Estado, el número de población que tiene es menor si se compara con la capital del Estado, Tepic, que ocupa el primer lugar. El pasado lunes, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, convocó a los alcaldes y alcaldesas del Estado a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad pública. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya afirmó que los delitos que presentan mayor incidencia son del fuero federal. No obstante, los índices delictivos han ido a la baja en comparación con el año pasado, pero el robo a casa habitación es el delito más común junto con violencia familiar. Se bajó de un 12.79 del índice delictivo durante el mes de septiembre en la comparación con el mes de agosto y que se logró bajar al 13.54 del índice delictivo en comparación del mes de septiembre del año pasado. Entonces, quiere decir que sí, hemos estado trabajando con pocas patrullas y que para mí ya no es un dolor, es un tema de un compromiso como tal que tengo con la ciudadanía. Al resaltar que la policía municipal, cuya función es preventiva, tiene buena relación con la Fiscalía de Nayarit y trabajan coordinadamente, y anunció que en menos de dos semanas, Bahía de Banderas contará con 20 patrullas nuevas y motocicletas que abonarán a los recorridos de vigilancia y pronta actuación. Escuchemos a la presidenta municipal. Tengamos ya las unidades que son aproximadamente 20 compradas, no en arrendamiento, compradas entre ellas 12 motocicletas y 20 unidades de carros donde se desincorporarán las unidades que ya la seguridad pública son obsoletas y las pasaremos y las desincorporaremos y se irán a servicio público para que así parques y jardines, bacheo, alumbrado público puedan traer una camioneta. De acuerdo al semáforo delictivo en Nayarit, hasta el mes de agosto, Bahía de Banderas tiene un semáforo rojo en los delitos de homicidios, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa habitación, lesiones, violación y violencia familiar, mientras que en semáforo verde están secuestro, extorsión y feminicidio. No obstante, los índices delictivos han disminuido según el reporte que se ofreció el pasado lunes en la reunión donde estuvo Mirta Villalbazo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.